El presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a dar un nuevo impulso económico a Tabasco mediante la diversificación de sus actividades y con el aprovechamiento de la reforma energética para que en el mediano plazo recupere su actividad productiva. El presidente Donald Trump se dijo satisfecho por el avance de las negociaciones sobre el Telecán, a la vez que desestimó la posibilidad de una guerra comercial tras su decisión de imponer aranceles a la importación de lavadoras de gran tamaño y componentes de paneles solares. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, anunció la salida de México como acompañante del proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela, que se realiza en República Dominicana. Esto luego del anuncio realizado por la Asamblea Nacional Constituyente respecto a que se convocará a elecciones presidenciales en Venezuela antes del 30 de abril próximo. México espera el arribo de por lo menos 25 frentes fríos más, debido a que estamos a la mitad del periodo invernal, los cuales no necesariamente tendrán las mismas características que los de las últimas semanas. El mexicano Guillermo del Toro fue nominado a Mejor Director por The Shape of Water para la nonagésima entrega anual de los premios Oscar por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. El antipoeta chileno Nicanor Parra Sandoval falleció a los 103 años de edad, informaron familiares de quien fuera uno de los grandes poetas de este país y eterno candidato al Premio Nobel de Literatura. Los hermanos Giovanni y Jonathan Dos Santos, así como Carlos Vela, fueron convocados para el partido de la Selección Mexicana de Fútbol ante Bosnia-Herzegovina el próximo 31 de enero.